Eres lo más grande y pleno, no se puede comparar Mi verdad más cierta, guía más correcta, nunca menos, siempre más Mi mejor momento ocupas en el tiempo y eso nunca cambiará Eres pasado y presente, serás futuro y mi eternidad Eres mi mejor destino, alumbras mi camino con tu bendición Quitándome la sed y el frío, lo tuyo lo haces mío y te sientes mejor No hay barrera que no cruces ni muralla que no derribes por mí No hay duda de que solo hay una y mi corazón te quiere decir Madre, todo lo haces por mí, eres la más bella flor Me da su aroma y frescor, siento una fuerza de amor Que nace de un corazón, el tuyo madre Madre, eres mi cielo y mi sol, sombra que alivia el calor Luz que ilumina mi voz, eres mi mejor canción Que nace de un corazón, que hiciste madre Desde que he nacido noche y día he sido para ti una prioridad Mi sombra constante, fiel ahora y antes, en el futuro será igual Eres vitamina, grata medicina que me cura la enfermada Eres lo más importante, eres lo más grande mamá Madre, todo lo que soy he sido por todos he sabido, te lo debo a ti Dar solución a lo mío, para ti es sencillo, lo haces tu misión No hay barrera que no cruces ni muralla que no derribes por mí No hay duda de que solo hay una, y mi corazón te quiere decir Madre, todo lo haces por mí, eres la más bella flor Me da su aroma y frescor, siento una fuerza de amor Que nace de un corazón, el tuyo madre Madre, madre Eres mi cielo y mi sol, sombra que alivia el calor Luz que ilumina mi voz, eres mi mejor canción Que nace de un corazón, que hiciste madre Madre Siento una fuerza de amor, que nace de un corazón, el tuyo madre Madre Eres mi cielo y mi sol, sombra que alivia el calor Luz que ilumina mi voz, eres mi mejor canción Que nace de un corazón, que nace de un corazón, que hiciste madre Te quiero madre, te adoro madre Madre Eres mi mejor canción, mamá Gracias por ver el video.